Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Muy buenos días, señor presidente, colegas diputados. En Venezuela no hay estado de derecho. Vivimos los venezolanos en un estado fallido. Y mientras se mantenga la usurpación en todos los niveles, no habrá debido proceso. No cesará el hacinamiento de las cárceles. No habrá servicios. No habrá garantía de vida para los venezolanos. Y la cifra, como ocurrió este fin de semana, será de más de un centenar de muertos por la violencia criminal. Es por ello que desde la Comisión de Política Interior estamos activando todos los mecanismos para apoyar el legítimo reclamo de los familiares de los muertos, como de las organizaciones que se han pronunciado demandando el esclarecimiento de lo ocurrido. El primero de mayo, por cierto, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo que las grotescas imágenes de lo ocurrido que recorrieron el mundo deben servir de recordatorio de que todas las personas responsables de esta atrocidad deben rendir cuentas frente a la justicia. 47 muertos, 76 heridos, capacidad de la cárcel de Guanare para 750 internos. Había un hacinamiento de 2.500 internos. ¿Cómo no pueden ocurrir estos hechos? Sin servicios, sin agua, sin comida, sin ninguna atención ni judicial ni social. Estamos comprometidos a hacer justicia. Igualmente exigimos el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las personas capturadas en las últimas horas y nos comprometemos a actuar y a proceder y a buscar los mecanismos de presión internacional que contribuyan a la búsqueda de la justicia en un país carente de la misma. Podrán seguir mintiendo, el régimen podrá seguir mintiendo. Pero es evidente que Maduro no tiene el control, no tiene el control del país y que urge tener un gobierno de emergencia nacional, que tenemos que conformar ese gobierno de emergencia nacional para darle estabilidad y libertad a nuestro país. Es todo, ciudadano presidente. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.